Una caravana fomentando la cultura, participación de la niñez y el cuidado del agua, inició en el Parque Benito Juárez recorriendo las principales calles de la ciudad para presentar a cada candidata a Pequeña Flor del Pueblo. El objetivo de nuestra caminata fue para socializar a nuestras cuatro candidatas a Pequeña Flor del Pueblo. La idea es que nuestra sociedad quetzalteca empiece ya a conocer a nuestras cuatro candidatas. Obviamente que una de ellas será la que elegirá nuestro jurado calificador en esa fecha. Lo importante, el tema principal acá es la niñez y el agua. Es el tema sobre el cual va a redondar el mensaje de nuestra candidata. El reto de esta comisión es apoyar a quien gane el certamen en sus diferentes actividades durante el año. Ahorita nosotros queremos marcar la diferencia, ahorita quien salga electa pues queremos darle el acompañamiento respectivo porque tiene varias actividades durante el año. Nos han comentado de que comisiones anteriores no le dan seguimiento. En este caso nosotros vamos a darle un premio en efectivo, vamos a darle el apoyo que realmente necesite nuestra, ahorita nuestras candidatas y obviamente quien salga electa. El presupuesto es de 52.500, afinando algunos detalles obviamente pues se hizo una reducción del 25%, pero si nos hace falta cubrir algunos gastos que realmente estamos haciendo en la comisión. Primera línea, la verdad de los hechos, Julio Velásquez y Luis González.